Hoy 12 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, hago un llamado a todos los grupos ilegales para que en Colombia acabe el reclutamiento y la utilización de menores en actividades delincuenciales. Con mucha tristeza, tengo que decirle al país que a pesar de la firma del acuerdo con las FARC, los actores armados buscan controlar nuevas zonas, para eso vinculan a niños y niñas y adolescentes. Entonces, estos grupos utilizan a los niños para vigilancia, para cobro de extorsiones y aún para homicidios. Entre el 2017 y el 2019, la Defensoría del Pueblo emitió 108 alertas tempranas, la cual advirtió el riesgo de reclutamiento en 182 municipios en Colombia. Es urgente y necesario que todas las instituciones del Estado atiendan los diferentes factores de riesgo asociados al reclutamiento, no más reclutamiento en Colombia.